Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, señor presidente, demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados, medios de comunicación, invitados especiales que hoy nos honran con su presencia y por supuesto a todo el pueblo de Venezuela que realmente hoy sufre y padece una de las peores tragedias que hemos conocido en la historia política de nuestro país. Pero es precisamente hoy un momento cumbre para nuestro pueblo cuando vamos a hacer la presentación de una ley que obviamente viene a dar un espacio de discusión, pero sobre todo un espacio de protección a lo que representa la mayor riqueza de cualquier país en el mundo entero, de lo que representa la mayor riqueza de las futuras generaciones, como son nuestros recursos naturales. Por eso hoy, cuando estamos haciendo la presentación de la ley orgánica de creación y protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, biodiversidad y potencial energético hidroeléctrico del sur del Orinoco es para dejar claro que esta Asamblea Nacional a través de esta ley deroga el inconstitucional, el ilegal decreto del motor minero del arco minero del Orinoco. Por eso hoy, esta Asamblea Nacional, atendiendo esa solicitud, ese llamado de defender la República, de defender la Constitución, de defender los derechos del pueblo y los derechos constitucionales, hoy los derechos ambientales también son un compromiso para la futura generación y para esta Asamblea Nacional. De tal manera que en la elaboración de este proyecto de ley agradecemos a nuestros asesores permanentes, a todo un equipo de hombres y mujeres diputados que han trabajado incansablemente, comisiones mixtas, a ONG, que de una u otra manera, con sus aportes, con su conocimiento, con su preocupación, han dado significativamente un respaldo a esta iniciativa legislativa. De tal manera que el objetivo fundamental de esta ley es resguardar nuestros recursos naturales por áreas o por representar áreas tan frágiles en el sur del Orinoco, pero especialmente en tres áreas fundamentales, el agua, la biodiversidad y el potencial energético que tiene el sur del Orinoco. Cuando hablamos del agua, el artículo 304 de nuestra Constitución establece claramente que es un bien insustituible para la vida. Y ese bien insustituible para la vida está hoy en riesgo, producto de lo que ha sido la mayor devastación ambiental promovida por quienes no les importa el ambiente, por quienes aspiran a una riqueza mínima a costa de la devastación ambiental del país. Pero sobre todo, sin medir las consecuencias que claramente podemos sentir en los próximos años si hoy en día no tomamos ninguna acción que vaya a contrarrestar esas agresiones. que es precisamente este régimen, que es precisamente este régimen, el de Nicolás Maduro y su cómplice silencioso, el que lleva adelante nada más para convertir eso. Entonces, es un arco minero militar, es un arco minero de franato, es un arco minero de negocios oscuros que lamentablemente, reitero, no se traduce en ningún beneficio para el pueblo de Venezuela. Hoy, más que nunca, Venezuela entera está sufriendo los embates de la falta del servicio de agua potable y de agua apta para el consumo humano. Entonces, ¿cómo es posible que especialmente una región que goza de las reservas de agua dulce, una de las mejores reservas de agua dulce del planeta, las principales del país, aguas pristinas, que lamentablemente hoy están siendo impactadas de manera negativa por la explotación de este famoso y denominado arco minero del Orinoco. De tal manera, que además de esto, podemos decir, cuando hablamos de los impactos económicos, que la República también puede perder porque nada más la cuenca del Caroní representa en un estudio de impacto económico que estamos presentando esta ley, aproximadamente 800 mil barriles diarios de petróleo. Es la estimación que según algunos expertos ya definieron con mucha claridad. Pero es que además de esto, con la potencialidad que la energía que proporciona el Guri y a otras empresas estratégicas que alcanzan en la actividad más del 65%. El proyecto de ley desarrolla y reconoce por otra parte el derecho de los pueblos indígenas y locales a través de una demarcación sustentable. Pero también se deja claro en este proyecto de ley que todo lo referente a los contratos de interés público nacional, la autorización o no al Ejecutivo Nacional depende precisamente de esta Asamblea Nacional. Y por eso es que en esta Asamblea Nacional hoy tenemos que elevar una vez más como lo estamos haciendo la voz ante el mundo ambiental, ante todos los ciudadanos a que el derecho que tenemos como futuras generaciones de garantizar lo que establece la Constitución en su artículo 127 un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado es un compromiso de esta Asamblea Nacional. De tal manera que nosotros manifestamos que sin agua, sin biodiversidad y sin ambiente no hay democracia, no hay progreso económico, no hay desarrollo, no hay futuro, no hay vida. Y por eso esta Asamblea Nacional desde hoy inicia una campaña en todo el país y en el mundo entero para decirle que vamos a derogar ese decreto inconstitucional del arco minero del Orinoco que acaba con la mayor riqueza de nuestro pueblo. De tal manera que hacemos énfasis en todos esos preceptos constitucionales que obviamente son violados y que son vulnerados por el propio Estado. Desde aquí vamos a seguir luchando por restaurar el requisito democrático en nuestro país. Porque si no tenemos el requisito democrático garantizado no habrá una institucionalidad ambiental que pueda contener este tipo de agresión. Pero si no tenemos una institucionalidad ambiental garantizada en el país jamás podremos tener una verdadera gestión ambiental. Hoy no existe. El señor Nicolás Maduro se ha encargado de devastarlo. pero es que además de la gestión ambiental que no existe y no aparece por ninguna parte en los planes de desarrollo y en las políticas públicas desde el Ejecutivo tampoco tenemos información ambiental. Hoy por ninguna parte podemos nosotros decir que esas instituciones nos brindan lo que son indicadores claros para seguir denunciando, para controlar, para vigilar y para garantizar que esos delitos ambientales no puedan seguir llevándose adelante. finalmente estimados colegas diputados pueblo de Venezuela amigos presentes hoy demostramos claramente nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente para lograr el cambio político en Venezuela. Como lo dijo el Papa Francisco el ambiente es la casa de todos es lo único que tenemos y debemos cuidarlo. Muchísimas gracias es todo señor presidente colegas diputados. Este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV lo que nos vamos siempre vamos a grabar la aal 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 la la aal la la